No tienes que pelear, para defenderte no tienes que dañar a nadie más, pero sí defiéndete, defiende tu nombre. Bañado en lágrimas, Juan Rivera terminó su tan esperada conferencia de prensa el día de ayer. Acompañado por su familia y por espacio de más de dos horas, Juan contestó todas las preguntas de los medios sobre los conflictos familiares que tiene con sus sobrinos y su hermano Lupillo. Respecto a las declaraciones del Toro del Corrido sobre los supuestos cheques y salarios que recibían sus hijos, la propia hija de Juan Divina lo desmintió ahí. Eso es una mentira. Les aviso ahorita que mi hermano va a tener que aclarar eso. El día de hoy se le mandará una carta con el abogado de que si no aclara eso, va a haber consecuencias legales. Sobre la indemnización de 300 mil dólares que según Chiquis, él está exigiendo al fideicomiso de la empresa Jenny Rivera, Juan explicó lo siguiente. Yo nunca he pedido una indemnización, jamás. Y no son 300 mil dólares. En realidad no sé ni cuánto es el número. En el 2013 se me pagaban 682 dólares la quincena. Mi puesto era plomero, producir música, administrar videos, organizar eventos, poner boutiques, crear Jenny Vive, crear discos. Era todo. Y no hay bronca. Pero llegamos a un acuerdo de que se me iba a pagar un porcentaje del trabajo que yo criara. Según Juan, una de las negociaciones que realizó en nombre de Jenny Rivera Enterprises fue los derechos de la serie Mariposa de Barrio que transmitió Telemundo y por la que aún no ha sido remunerado por completo por el fideicomiso. A mí se me tendría que haber dado un porcentaje de eso. Se me dio por un par de años. Restan siete años que se debe de pagar. Yo producí 19 canciones para la serie de Mariposa de Barrio. Esos temas jamás se me pagaron. Y el sueldo más alto que yo recibí en JRE son 1,800 dólares cada dos semanas. Si creen que 1,800 dólares por todo lo que yo trabajé es justo. En respuesta a la denuncia que hizo su sobrina Yenica en las redes sociales, temiendo por su seguridad y la de su familia, tras supuestamente recibir una amenaza de Juan y su esposa Brenda, el hermano de Jenny asegura que se trató de un altercado altisonante por teléfono entre Chiquis y su hija Marina, en la que Brenda y él discutieron acaloradamente en defensa de su hija. ¿Saben qué? No lo digan en redes sociales. Vayan a la policía. Pongan un reclamo y una orden de restricción contra la familia de Rivera, contra mi mujer y mis hijos, si lo hicimos. Sin embargo, Yenica sostiene su postura y ayer escribió en Twitter, yo no mentiría especialmente si se trata de muerte y ser amenazados. La prensa lo increpó sobre la supuesta carta escrita a puño y letra por Jenny que, según Juan, perjudicaría a Lupillo. ¿No me vas a leer la carta de Jenny? No. ¿Esta? No. Esta se la mandaré, le mandaré una copia a mi hermano. Juan reconoció que de un tiempo a la fecha no tiene relación con sus sobrinos, pero aseguró que no les había robado ni un centavo. Y entre lágrimas, le pidió perdón a su hermana Jenny por todo lo que están atravesando. Juan, ¿Juan eres ratero? No. ¿Me aproveché de mis sobrinos? No. Pero aún le pido perdón a mi hermana porque en algo tuve que haber fallado. En mi manera de reaccionar, en mi manera de hacer las cosas. Y en ese error, lastimé lo que ella más quiere. Sumido en llanto, Juan le envió un mensaje reconciliador a sus sobrinos. Y este es un cochinero en el que estamos. Y le pido a Dios que aunque nunca volvamos a tener la misma relación, haga algo maravilloso de este desorden que la familia Rivera se encargó de hacer. Eso le digo a mis sobrinos. Gracias. 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 Gracias.